89.2 FM y 1215 Onda Media, COPE LORCAD Deportes COPE Bien, pues efectivamente 17 minutos sobre las 3 de la tarde Bienvenidos a este 89.2 FM, 1215 de Onda Media Donde vamos a hablar de la última hora del deporte en la comarca de Lorca y del Valle del Guadalentín El Lorca Atlético afrontará el domingo el último partido de la temporada La final por la permanencia con todos sus jugadores disponibles El técnico Galeana recupera a Raúl Barcos, también a Paco Lorca Y contará con Dieguito y Olivares Ya que las cartulinas amarillas que vieron el pasado fin de semana no acarrean suspensión Analizaremos este hecho con Raúl Barcos, el pivote defensivo canario Que esta mañana ha pasado por la clínica para retirarle la escayola Colocarle una férula y poder jugar el partido sin problema del próximo domingo Siete y media de la tarde en el estadio Artés Carrasco Hablaremos y analizaremos la última hora del equipo Lorquino Que regresa esta tarde de nuevo a los entrenamientos Será a las cinco y media en el complejo deportivo Artés Carrasco También tocaremos la actualidad de la olla Lorca Club de Fútbol Hablaremos de cómo se presenta la semana, el viaje y las novedades del equipo azulón Ante el partido del domingo en el nuevo estadio de Zafra Allí los de Sebas Jurado necesitan como mínimo un gol para poder estar en la siguiente ronda Y despediremos esta edición deportiva con Titu Futbolista de la Unión Deportiva Zarcilla Que colgó el pasado fin de semana las botas Siete años quedarán atrás en el equipo de la pedanía que le vio nacer y que le vio crecer Recibió este pasado sábado el homenaje del equipo con familiares y amigos Y por supuesto con Copel Lorca allí presente Quisimos estar junto a Titu, futbolista humilde y un futbolista trabajador Que le van a escuchar durante esta edición deportiva Fuera del fútbol también les daremos pinceladas de la agenda deportiva Para este fin de semana en la que vamos a tener Mountain Bike, senderismo y clausura de los encuentros deportivos de la mujer Este será nuestro menú deportivo a nivel local Recuerden que desde las 4 menos 25 de la tarde analizaremos la actualidad deportiva regional Donde estará en directo Ramón María Calderé, técnico catalán del Palencia Club de Fútbol Quien se arrepiente de las declaraciones vertidas al final del partido Sobre la afición Lorquina en concreto y la afición murciana en general Pequeño alto en el camino, pequeña pausa, entregamos de lleno en materia ¡No se muevan! Tenemos la medicina que te quitará todos los males Se le ha curado el labio rápidamente a Joaquín Falcón Se le ha bajado la inflamación rápida Se le ha bajado de golpe Estaba preocupada por el labio Tomás nos ha sorprendido aquí con esta agua milagrosa Vamos a tener que venir a curar las heridas Descubrimos secretos muy ocultos Y otra cosa también que no sabe, no sé si es para la gente, soy el peluquero del equipo ¿Ah, sí? ¿Él es el peluquero? Sí, 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 es gracioso, gracioso, pero sí Tenemos el menú que más te gusta ¿Cuándo nos vas a invitar a Trujillo y a mí a una sala argentina? Cuando quieran, están invitados cuando quieran ¿Pero lo sabes hacer bien o qué? Sí, sí ¿Y el mat de ese también lo hace? Sí, también ¿También? Todos los miércoles de 3 y 10 a 4 de la tarde, Tertulias Deportes Copelorca ¿Qué tal, Coloma, cómo estás? Muy bien, aquí encantado de estar con vosotros La verdad es que esta cancioncita se la ha pegado a todo el mundo y a mí también En el 89.2 de FM y 1215 de Onda Media Diversión, información y el mejor análisis de la actualidad deportiva de la comarca Al ritmo de Tertulias Deportes Copelorca Todo muy bueno lo que hemos comido Y bueno, agradeceros otra vez los micrófonos de la COPE Que siempre estar ahí atentos a nuestro club Patrocinan este programa Pizzería Mami Restaurante Miramar y Cervecería Javier El Lord Atlético regresará esta tarde de nuevo a los entrenamientos Lo hará el equipo de Galeana a partir de las 6 en el complejo deportivo Artes Carrasco Los blanqueazules llegan con la mentalidad de darle la vuelta a la eliminatoria Una eliminatoria que se ha puesto costa arriba con ese 2 a 0 en el partido de ida Pero los jugadores están convencidos que se le puede dar la vuelta a la tortilla Que se puede permanecer en la segunda división B como lo indicaban Manolo y Alfonso de la Cruz Sí, por supuesto, estamos jodidos, porque hay que ser sinceros Ahora mismo el Víctor está jodido Pero bueno, son 90 minutos y como hemos visto en el campo Yo creo que somos capaces de hacerle 2 y 3 golas a este equipo Y bueno, yo creo que un 2-0 tampoco es tan gran resultado Y ahí en casa lo vamos a solventar y lo vamos a mantener ¿Qué le dicen la remontada? Sí, totalmente, estamos ahí dentro Todos hemos dicho que allí se lo vamos a devolver Vamos a hacer rápido un gol Y estamos seguros de que vamos a remontar Para dar la vuelta al marcador, eso es precisamente lo que se tiene que buscar Un gol rápido y poner algo de nervioso a los jugadores del club de fútbol Palencia Además, el conjunto Lorquino llega con todos sus hombres disponibles Dieguito y Olivares podán jugar, podán estar sobre el terreno de juego Ya que las cartulinas amarillas no acarrean suspensión El argentino Nico, uno de los baluartes de este equipo en ataque Estará disponible para Galeana Paco Lorca entrenará con el grupo a partir de mañana miércoles o el jueves Y el canario Raúl Barcos ha visto como esta mañana le quitaban la escayola Y con un fuerte vendaje y una férula de plástico podán jugar el partido A la salida de la clínica hemos hablado con él Y nos ha contado las sensaciones que tiene el canario Y cómo espera el último partido de la temporada Sí, la verdad que sí, acabo ahora mismo de tener consulta con el doctor Y me ha dado el alta, me ha quitado el botón Y ahora pues solo queda trabajo de rehabilitación Que bueno, que sé que va a ser duro porque el dedo lo tengo muy rígido Pero bueno, el domingo por un buen vendaje podría estar disponible para lo que el míster decida Me imagino que con ganas, muchísimas ganas para jugar Para remontar esa eliminatoria que se ve complicada Pero que seguro que se lo va a dejar todo uno Sí, sí, está claro O sea, nosotros pues analizando el partido de Odellán Palencia Creo que la primera parte fuimos bastante superiores La imagen que dio el equipo fue bastante buena Y luego un error del árbitro que cambió el rumbo del partido Nosotros también pues acusamos mucho de ese penalti Yo creo que somos un mejor equipo Creo que tenemos mucho más fútbol que ellos Y con tranquilidad Pero haciendo las cosas bien yo estoy seguro que le podemos dar vuelta a la eliminatoria Raúl, ¿cómo has vivido estos partidos? Porque te hemos visto con la expedición Tanto en Lepe como en Palencia Tú como uno más, haciendo piña Sí, pero bueno, yo lo paso muy mal Fuera del campo me pongo muy nervioso Porque a pesar de que confías 100% en tus compañeros Sientes impotencia en no poder ayudar Yo quería viajar con el equipo Quería estar con ellos Porque creo que eran partidos importantes para estar todos juntos Y bueno, ahora toca pensar ya en el domingo Es el último partido, es nuestra final Y esperemos que sea nuestro día Una final, como bien dices En la que recupera Además de que estarás tú, Raúl Bueno, buenas noticias para Olivares y Dieguito Que no se perderán el partido Porque entraron limpios a esta eliminatoria Y luego también se recupera a Paco Lorca Y también se recupera a Nico Vamos, todos al completo Sí, está todo el equipo disponible Gracias a Dios esos huevos Y ahora el míster decidirá los 11 Y la convocatoria Para nosotros, que Dieguito y Olivares La verdad que no lo sabíamos Y ayer nos enteramos de que De que las tarjetas ya no servían Para tanto el playoff de ascenso Como el de ascenso Y para nosotros son futbolistas importantes Aparte me recuperamos a Nico Que creo que va a ser un jugador Fundamental el domingo Porque ahí entraron y les puede hacer mucho daño Y a Paco Lorca 11 de gala Por lo tanto, los integrantes del equipo Lorquino Que quieren que el Artes Carrasco les apoye El equipo blanque azul quiere un último esfuerzo De la afición que esta temporada ha visto Como no se le ha respondido Como se esperaba Pero que quedan 90 minutos Para darlo todo Restaurante Sol y Sombra Te quiere sorprender Ya conoces nuestro restaurante Ven a conocer ahora La nueva carta de tapas Que hemos creado para ti Una carta más informal y actual Una carta llena de excelentes tapas variadas Que podrás degustar En nuestra barra Sol y Sombra Sol y Sombra En Lorca Plaza Tu zona de copas Y ahora también De tapas Y a partir de ahora También abrimos los domingos Campeonato de España de Freestyle Sábado 2 de junio Palacio de los Deportes de Murcia A las 10 de la noche Con Dani Torres Campeón del Mundo José Miralles Michael Melero Y muchos más Competición, emoción Saltos imposibles No te lo puedes perder Venta anticipada 18 euros adultos 12 infantil En Murcia El Corte Inglés Centros Comerciales Eroski Salvador Rubio Francisco Belmonte Motos Carlos en Molina Y Dandy Moto en Cartagena División de opiniones En los aficionados División de opiniones Por los precios Que ha colocado la directiva Pero lo más importante Es que el próximo domingo El Estadio Artes Carrasco Tiene que registrar Una buena entrada Para apoyar a los suyos En lo que es el último partido De la temporada Y el que puede dejar Al equipo Lorquino En la segunda división Ve algo que todos deseamos Pero para lo que algo Pues que tenemos que poner Todos un poquito De cada uno Poner cada uno Un granito de arena Los abonados Tendrán que pagar El próximo domingo Grada lateral y fondos 3 euros Tribuna baja 5 Y tribuna alta 7 euros Tarifas únicas Para todos los tipos De abonos Adulto Especial E infantil Los no abonados Grada lateral y fondos 5 euros Tribuna baja 10 Y tribuna alta 12 euros Abonos Tarifas Para todos los niños Mayores de 7 años El que tenga menos de 7 años Entra de forma gratuita El horario de venta De entradas De 10 a 1 Y de la mañana Y de 5 a 8 De la tarde El sábado día 26 Se abrirán las taquillas Del estadio De 5 a 8 De la tarde Y el domingo El día del partido Las taquillas se abrirán A las 12 de la mañana Ininterrumpidamente Hasta la hora Del partido Un partido Para el que ya se ha decretado Un colegiado Será el balear González González El que dirija El duelo Entre Lorquinos Y Palentinos Cumple su cuarta temporada En segunda división B Y será la primera vez Que dirija un partido A Palentinos Y la segunda ocasión Que dirija un partido Al equipo De la ciudad del Sol En la temporada 2008-2009 Ya dirigió Un partido A Lorca Deportiva En este caso 0-1 Ganó el conjunto De Roberto Aguirre En tierras Canarias Concretamente Ante el Lanzarote El autor del gol En aquella ocasión Fue Manu Bustos Y expulsó A Rubén García Esa es la última hora Del Lorca Atlético Equipo que regresa Esta tarde a los entrenamientos Mañana lo hará La Olla Lorca Club de Fútbol Equipo del que le vamos a hablar ahora ¿Sabes lo que te ofrece Cafetería Ligeros de la Olla? Un buen café Los desayunos Y almuerzos más variados Toda clase de tapas caseras Y las pizzas más deliciosas Contamos con una gran terraza Donde degustar Nuestro amplio surtido de cervezas Y por supuesto Una pantalla gigante Donde ver el mejor fútbol Y las grandes corridas de toros ¿Aún te quedan dudas? Cafetería Ligeros Avenida Rey Juan Carlos Apoyando a la Olla Lorca Club de Fútbol En su ascenso a segunda división B La Olla Lorca Club de Fútbol También tiene complicado El continuar luchando Por el ascenso a segunda división B Más que el empate a cero Ante el Dieter Zafra El pasado domingo Las sensaciones que dejaron Los azulones sobre el terreno de juego Hacen contemplar Que el objetivo de acceder A la siguiente eliminatoria Es complicado Un partido con un ataque casi nulo Con pocas ocasiones de gol Ante un equipo que controló el duelo De principio a fin Y sin sufrir grandes agobios En el Artes Carrasco Dejó sensaciones negativas Para el partido de vuelta Pero los de Sebas Jurado Llegan cargados de optimismo Llegan con las pilas cargadas A partir de mañana Empezarán a entrenar Lo hace con la plantilla Al completo también El técnico azulón Y sabiendo que con un gol Como mínimo un gol Le daría el acceso A la siguiente ronda El empate a goles Y la victoria le vale Al equipo de la pedanía Lorquina 30 aficionados Ya están apuntados En el viaje que organiza el club El próximo domingo Saliendo desde las 7 y media De la mañana Desde La Hoya Más de 700 kilómetros Que separan Zafra de La Hoya Que no son excusas Para estos valientes Que consideran que su equipo Tiene altas posibilidades De conseguir el pase A la segunda ronda Aún quedan plazas libres En el autocar Y se pondrán a disposición De los aficionados Cuántos autobuses Se puedan completar Teniendo el viaje Un precio de 25 euros Sin la entrada incluida La entrada costará 15 euros En la taquilla Del estadio extremeño El partido como decimos Se jugará el domingo A las 8 de la tarde Y el equipo azulón Necesita como mínimo Un tanto La plantilla Está convencida De conseguirlo Tenemos que salir A intentar marcar un gol Y creo que Lo podemos conseguir Esa puede ser la clave Marcar un gol pronto Que el equipo local Se abra Que el tip de esta frase Se abra Y el equipo de la olla Pueda hacer ese juego Pues sí Nosotros intentaremos Ir allí A hacer un gol Sin perder la cabeza Y esperar Nuestro minuto de gloria Y a ver qué pasa Sí, claro Eso es principal Intentar marcar un gol Que ellos se abran Y pegados a la contra Como hemos hecho Hay otros partidos aquí Hoy no ha podido ser Porque nos ha abierto la lata Esperemos que allí Podemos marcar Y rematar En algún otro ataque Contraataque Otro gol Con lo que habéis visto El equipo Es un equipo Que se puede ganar Hombre Yo creo que Nosotros jugamos Juego más al fútbol Yo creo que se puede ganar Porque es un equipo Que esencialmente es bueno Ahora hay que verlo jugar Veremos a ver si ellos jugando Dejan espacios a las espaldas Y nosotros podemos Coger alguna contra Bueno pues ahí estaban Las declaraciones De los jugadores De la olla Lorca Club de Fútbol Recuerden un partido Que se jugará A las 8 de la tarde El próximo domingo Campeonato de España De freestyle Sábado 2 de junio Palacio de los deportes De Murcia A las 10 de la noche Con Dani Torres Campeón del mundo José Miralles Michael Melero Y muchos más Competición, emoción Saltos imposibles No te lo puedes perder Venta anticipada 18 euros adultos 12 infantil En Murcia El Corte Inglés Centros comerciales Heroski Salvador Rubio Francisco Belmonte Motos Carlos en Molina Y Dandy Moto en Cartagena Amigos, familiares Cuerpo técnico La plantilla Al completo Despidió a Francisco García Más conocido como Titu Futbolista de la Unión Deportiva Zarcilla Recibió minutos antes de comenzar El partido ante el Caravaca Una placa conmemorativa Por sus 7 años en el club No solo como jugador Sino como una persona Que ha defendido a su tierra Allá donde había un partido Que jugar Y por la colaboración Desinteresada Que ha realizado Con el equipo De la Unión Deportiva Zarcilla Hablábamos con Titu Emocionado Hablaba para Deportes Copelorca Pues sí La verdad que es un partido Muy especial Aparte de ser un gran equipo Con historia y tal Pues el último partido Que jugo aquí En los Yesares Con mis compañeros Y con mi gente Pues bueno Aunque sea estos niveles Y estas categorías Pero hace ilusión Hace ilusión Despedirse de la gente Que te lleva viendo aquí Pues desde que Desde que éramos pequeños Prácticamente Una ovación La que te has llevado De tus vecinos Con pancarte incluida Y con una placa De homenaje El club Pues sí Por eso estamos hablando Que bueno Ni Raúl ha tenido Un homenaje así En su casa Pero pues agradece Porque gente humilde Somos humildes Jugamos aquí Por largo Si no estaríamos más Más lejos Y pues agradece Que se haga Una despedida así Porque hace ilusión La verdad ¿Cuántos años En el club? Bueno En el club Llevo siete En la zarcilla Pero desde que El equipo Se federó Y más o menos Compite oficialmente Normalmente aquí Los pedanías Pues toda la vida Prácticamente Pero bueno Federado siete años Y haciendo de todo Un poquito ¿No? Porque lo mismo Que el jugador Lo mismo Que echarle una mano Aquí estaba A ti tú Para cualquier cosa Pues sí Aparte de jugar Pues ayer mismo Pues estaba aquí Marcando el campo Otros días regándolo Lavando camisetas Pues bueno Haciendo de todo Como creo que es mi obligación Porque si viviéramos de esto No lo tomaríamos de otra manera Pero esto es un hobby Mucho tiempo libre Se te va a quedar ahora ¿No? Pues sí Pero se necesita Para otras cosas Que son importantes También en la vida Y yo voy a seguir Haciendo deporte Pero de otra manera Sin entrenamiento Sin partidos Fines de semana Un poquito Más suelto Para disfrutar Otras cosas Con la familia Con los amigos Y para mi deporte También que no solamente fútbol ¿Qué resumen Podemos hacer de este año Una unión deportiva Zarcía Que el año pasado Yo creo que vivió Su etapa La mejor etapa ¿No? Pues sí El año pasado en preferente Aunque no fue bien Pero bueno Se acabó descendiendo Pero fue una experiencia buena También Este año creíamos Que íbamos a hacer Algo más importante En esta categoría Que creo que es La que más se ha moldado A nuestras cualidades Pero nada No ha salido bien Las cosas Y lo que suele pasar Ha ido pasando el año Los resultados malos Pues te llevan abajo La gente Se desanima Vamos a jugar A veces justo Pero bueno Lo importante es acabar Y con la cabeza Y con la cabeza harta Siempre Y ya está ¿Te ha cedido el brazalete Capitán a un compañero Como mínimo Que haga lo mismo que tú ¿No? Hombre pues sí Es un chaval muy responsable Y yo creo que se lo merece Aparte le llevo 15 años Que son unos cuantos Y yo quiero que se Que siga Relevo generacional El futuro Está asegurado Por supuesto que sí Mucha suerte A Titu Buen jugador Y mejor persona aún Y también desde aquí Desde Copelorca Suerte para la Unión Deportiva Zarcilla En su aventura En segunda división Autonómica Suerte a todos Los que componen Ese equipo Empezando pues Desde su presidente Miguel Jiménez Al resto de la pedanía Lorquina Que siempre nos ha tratado De una forma exquisita Allí Cada vez que hemos ido Con este apunte Ponemos punto y final Más deporte Mañana aquí En la cadena Copias Entonces que pasen Una feliz tarde